Que estuvo muy bien, porque él está planteando que se legalice, que se permita la entrada, porque es también muy hipócrita esa política anti-inmigrante. No tienen fuerza de trabajo y se sanciona o se persigue a los migrantes. El presidente Biden ha avanzado bastante en entregar estas visas de trabajo a migrantes. Ya van como 400 mil visas entregadas.